Hay un detallito, nos vinimos para el Zócalo ya listas con cámara Y dice... ¡Ahhh! ¡Lo enseñaron! Todavía estoy... De repente... Mira eso que está al fondo, mira eso... ¿Qué? ¿Qué? Mira allá... ¡Wow! ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video vlog Y hoy es de noche, creo que es el primer video que hago de noche En la calle, en este canal No se lo pueden perder porque va a estar genial Acabamos de llegar al mes de diciembre Y pues obviamente les prometí en este canal que en diciembre iba a subir videos todos los días Casi todos los días Así que este es uno de esos video vlogs que espero que ustedes disfruten muchísimo Hoy me encuentro aquí en la calle Madero, muy cerca del Zócalo Porque voy a hacer un recorrido espectacular Vamos a conocer cómo se ve la ciudad de México decorada de Navidad Así que aquí empezamos Acá está la Yisa grabándome con su celular ¿Por qué me grabas con tu celular mientras estoy grabando? Porque va a ser parte pues del contenido de videos más ¿De los vlogmas? Sí, de los vlogmas Para que no se aburran O para que se aburran Para que se aburran Como estamos subiendo videos diarios Pues obviamente también estamos grabando el backstage de esos videos Así que por eso vieron a Yisa grabando por acá Y desde ya le aviso que Yisa también está haciendo un video para su canal Así que cuando terminan de ver este video Se pasan por allá Bueno, vamos a enseñarle a toda la gente en la ciudad de México De noche Cómo se ve en Navidad Oye, yo hoy me vine con esto Porque yo estoy segura que me va a dar mucho frío Entonces pues ya hay que Tengo que salir abrigada Aquí se tiene cara de enferma Está enferma Miren, está enferma Tiene cara de enfermita Pero bueno, igual vamos a darle Porque en verdad La salud también depende de los muchos videos que hagamos Porque eso nos hace sentir felices Y si estás feliz Se te olvida la enfermedad Así es Ya empezamos Y obviamente pues la ciudad a esta hora ya se va a ver como que un poco iluminada Pero en este momento está todo esto iluminado por las tiendas Por los almacenes Lo que le vamos a mostrar son las luces navideñas Cómo se ve la decoración navideña en la ciudad de México Así que bueno, vamos a darle Yo estoy bien emocionada en verdad Esto está divino, está bonito Lo único que no me gusta a mí es el frío Pero bueno gente, hace frío y no nos va a detener Hay un detallito, nos vinimos para el Zócalo ya listas con cámara Y dice Y dice ¡Ay! ¡La encendieron! ¡Miren! ¡Gisí! Oigan No la habían encendido, la acaban de encender Miren eso Caterina estaba grabando un bracito Todavía estoy aquí grabando Yo no me di cuenta, si no pegas el grito no me doy cuenta ¡Oh my God! ¡Miren eso! Nos íbamos ahí porque pensábamos que ni íbamos a prender las luces ¡Wow! Gente Vamos a cambiar de cámara Gente, les tengo que contar que veníamos cruzando justamente esta calle Que nos íbamos porque todavía las luces no estaban listas Las luces no estaban encendidas Y yo con mi celular Dice Bueno, nos vamos a comer Mientras enciende la luz y de repente ¡Tarán! Ahí están las super luces ¡Mira eso que está al fondo! ¡Mira eso! ¡Mira allá! A ver, vamos a ver ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué es eso? Es como una pantalla o un holograma Pero no se puede grabar Y como les iba diciendo, gente Íbamos cruzando y justo encienden las luces del fondo La verdad que están divinas Quiero mostrarles un poco de eso Pero recuerden que esta no es la única parada Vamos a estar visitando diferentes lugares de la Ciudad de México Para que ustedes puedan ver, visualizar así Así como que sentir con sus propios ojos ¿Cómo se ve esta hermosa ciudad iluminada de Navidad? Está muy hermosa, ¿verdad? No tengo palabras El Zócalo de por sí ya es muy bonito solo Pero cuando ya tiene otras cosas como en temporada O sea, lo hacen demasiado especial De verdad Y como pueden ver, gente No solamente somos nosotras que estamos aquí Apreciando la belleza de las luces y todo eso Sino que vienen familias de todas las generaciones Apreciar este lugar tan hermoso La verdad que está súper bonito Cada una de las decoraciones de Navidad Las luces La ciudad se ve tan espléndida Siempre está espléndida Pero se ve demasiado espléndida en este momento Todas las personas están como que alrededor Tomándose fotos, haciendo sus videos Para mandar a sus familiares Que tal vez no estén aquí en este país Estén en otro estado Estén en otros lugares Entonces nada Es un momento para compartir Y sobre todo para disfrutar Gente, miren lo que les voy a mostrar por acá Me voy a sentar aquí en el piso Miren lo que tengo aquí al lado La flor de Nochebuena Como ustedes saben en mis videos anteriores Les hablé un poco acerca de esta flor Tan popular para esta temporada De fin de año Para temporada de Navidad Toda la ciudad, la ciudad entera Está decorada con estas florecitas así Y esa es una de las cosas que ahí me encanta De México Que para cada temporada Tienen una temática diferente Hay un significado de las cosas Y eso es maravilloso Por ejemplo, ustedes recuerdan Para Día de Muertos Cómo estaba todo decorado Con flor de Sempasuchi Bueno, en este momento de Navidad Van a encontrar en México La flor de Nochebuena Y pues anteriormente Para los indígenas Esta flor simbolizaba La nueva vida No estoy segura Si en la actualidad Todavía lo simboliza Pero simboliza La nueva vida Se decía Que esta era la flor Que alcanzaba A los guerreros muertos En combate En Nahuatl La flor de Nochebuena El nombre de la flor de Nochebuena Es Huetla Y es tan tradicional En este país Que la pueden ver En las decoraciones Que encontramos Aquí arriba Ojo También cabe resaltar Que esta flor Pues de Nochebuena No solamente se utiliza Para esta temporada En México Sino en muchísimos 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 Países Esta flor Es como que la representación O lo que La que te hace sentir En temporada de Navidad ¡Muchísimos! La de Navidad La de Navidad La de Navidad Y la de Navidad Ay también Llamando un saludo Al canal entonces Muchos saludos A todos Ay gracias ¿Cuál es tu nombre? Dilda ¡Catia! No Tomaron una selfie Y mire ¿Cómo celebras Normalmente tu Navidad? ¿Cómo la pasas? Con la familia ¿Qué haces En ese día ¿Qué comen? ¿Cuáles son las costumbres? Pues aquí en México Es romeritos Pavos Este Ahí anda la Gise Conversando con una bella dama Porque acaba de encontrarse Una fanática de nuestros canales Y ve los videos y todo eso Y se acercó para poner una foto y todo eso Y Gise quedó preguntándole a la señora acerca del ponche De navidad y dónde lo puede conseguir Porque ella necesita Necesita probar ese ponche Lo más rápido posible Así que por favor vamos a ayudar a Gise en este momento Si ustedes saben dónde podemos conseguir ponche navideño mexicano Por favor comentenlo aquí abajo En la cajilla de comentarios Gracias Este avioncito que me acabo de encontrar de mi amigo Amigo, saluda Hola, te lo voy a tirar, lo vas a apañar Ponte ahí a un de tus padres, después te lo tiro Y tú lo apañas Ahí va el avión gente Chócalo amigo, chócalo a cinco Buena esa A ver, te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carmen, hola Hola Carmen Sí, las he visto y justamente pensé que las iba a encontrar por aquí Ah, aquí estamos Carmen, ¿qué andas haciendo por aquí? Quienes a ver la iluminación el día de hoy Nosotras también Me parece que todavía falta un poco por allá Creo que van a poner ya la pista Pero súper padre Gracias, gracias Carmen Sí, no, pues muchas gracias Gracias Felicidades chicas Que la vio Igual Hasta pronto Hasta luego Qué placer, qué placer Y ya me acerqué a esta Yo no sé cómo llamarle Se pongo Estrella de Navidad Es gigante Es hermosa Y es pura luz Gente, pura luz Vamos a ver qué más nos encontramos aquí en esta calle ¿Cómo es que se llama esta calle? Moneda No me acuerdo el nombre de esta calle Pero vamos para allá Avenida 20 de Noviembre Ya lo leí Miren, allá arriba lo dice Ahí está No sé por qué no quería enfocar Pero bueno Ahí está Avenida 20 de Noviembre Vamos a ver qué tal ¿Dónde vamos? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo por ahí Qué bonito Hay hasta música de Navidad por todos lados Está súper cool Y todo el mundo parado en una esquina Tomándole fotos a los edificios Que se ven hermosos Para que vean que no es broma lo que le decimos Todo el mundo está tomando fotos Allá está la gente O sea, en serio Todos vienen a tomarse fotos a esta hora de la noche ¡Suscríbete! 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 Seguimos aquí esperando Gente, porque allí se decidió verlo otra vez Son 15 minutos de espera Ya faltan como 5 minutos, ¿verdad? ¡Un gusto! Sí, me encantó Pero también quiero ver otra parte de la ciudad Pero ya no hemos faltado un minuto Bueno, pues aquí estamos esperando Y hay gente también Obviamente esperando a que enciendan ese edificio Y pongan la música navideña y todo eso Para sentir el verdadero espíritu de la Navidad Y sentamos juntos a la Navidad Esta es la tercera llamada Tercera ¡Comenzamos! La páicki Existe La garía La garía Tercera C 말 Tercera Mi Tercera M commodities ¡Suscríbete! Es Begrind os M commodities Em Ya hace hambre, ya hace hambre. Vamos a los próximos 15 años. Mi salvación, acabo de llegar a mi salvación. Esto es lo mejor para el alma. Muy, 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 muy chido. Me mojamos. La piel es buena. Me da miedo. Vamos a ir hasta que nos tengamos algo. ¡Rompo pompo! ¡Rompo pompo! ¡Saluda Yuli! Oiga, conozcan a mi amiguita Yuli. La acabo de conocer. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos un feliz Navidad! ¡Te deseamos un feliz Navidad! Gente, por supuesto que para esta temporada, obviamente todas las tiendas sacan la ropa de fin de año. Obviamente muchísima luz, muchísima escarcha, lentejuelas. Y se me fue la Gise. ¿Qué vas a hacer? Va a comprar sus medias. ¿Cuál quieres tú? Y por acá estoy con Gise. Regresamos a la calle Madero. Gise, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Te estoy preparando para grabar. ¿Te estás preparando? Sí. ¿Ya no te sientes tan mal o todavía te sientes mal? Sí, me siento mal. ¡Ay, pobre! Este cambio de clima mexicano me le golpea duro en la vida. Vamos a comer. De nuevo, acabamos de comernos unos esquites. De hecho estaban deliciosos. O sea, estaban en su punto. O yo no sé si era tanta hambre, pero estaban delis. Los esquites siempre están delis. No importa. No importa que sea ni como sea. Siempre están delis. Yo creo que lo que tenía era acá el limón que le pusieron. Sí, pero casi nunca lo pedimos con limón, ¿verdad? No. Y he estado de decirles, ¡póngale todo! ¡Ay, qué rico! Estas veces quiten. Pero ahorita vamos rumbo así, en dirección a la Torre Latino. Porque vamos a ver si nos encontramos algo por allá. Algo navideño. Alguna decoración navideña en la Ciudad de México. Por aquí, por la calle Madero, ya todas las tiendas están casi que cerrando. Entonces, bueno, vamos a seguir ahí. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo estoy viendo en YouTube! ¡En serio! ¿Cómo te llamas? ¿Qué me llamo David? ¡David! ¡Ay, me encantan tus videos! ¡Eres la mejor persona! ¡Ay! Y cuando viniste al estilo de días de muertos, tú me encantó. Cuando viste al mercado. ¡No! ¡Ay, qué culo! ¡Tengo una foto con ella, por favor! ¡Tengo un abrazo! ¡Qué lindo! Vamos a tomarnos la fotito, pues. ¿Vamos a sacarnos la foto? ¡Gracias! ¡Sí, a mí me encanta este país! ¡No! A ver, ya no vamos a hacer la fotito. ¡Eso! Ahí está. Bueno, saluda al canal, pues vas a salir mañana. ¡Hola! ¡Gracias, David, por saludar y gracias por apoyar este proyecto tan hermoso! ¡Ay, eres la mejor persona del mundo, te lo juro! ¡Me encantas, me encantas! ¡Gracias! ¡Sí, hasta luego! Sabes que es Navidad en México cuando empiezas a ver luces, pero también cuando ves esas piñatas navideñas de siete picos, que ya les expliqué en el video que subí hoy al canal, qué significan cada uno de los picos y todo eso. Entonces, nada. Quiero mostrarles la piñatota que nos acabamos de encontrar aquí en el ambiente navideño de la calle Madera. También sabes que es Navidad cuando pasas por la tienda y ver las decoraciones que tienen. Así que quiero enseñarles la decoración de esta tienda que me gustó muchísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el Uber, vamos rumbo a una plaza comercial. Queremos mostrarles un poquito de cómo se ve esa plaza comercial mexicana, también así decoradita de Navidad. ¿O no, Gise? Sí, tengo hambre también a comer, a luz. Ah, tú estás por la comida. Bueno, yo también tengo hambre, así que nada. Vamos para allá, seguimos en el Uber y pronto, como en cinco minutos, como en cinco minutos llegamos. ¡Feliz Navidad, amigo! Igualmente. Gracias. ¡Ay, la tiré muy duro! Perdón. Mis amores, acabo de llegar a nada más y nada menos que Antara Polanco, un centro comercial que también, también se esfuerza por decorar este lugar tan bonito para esta fecha de Navidad. Entonces quería venir acá y mostrarles un poco de cómo se ve este lugar o esta parte de la Ciudad de México. Así que nada, les voy a mostrar en este momento. Vamos a ver, vamos a adentrarnos, vamos a ver qué tal. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your king, the tidings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, usted sabe cómo se pone la gente en los malls o en los centros comerciales un poco fresita No pude grabarles con mi cámara, pero les pude mostrar un poquito con mi celular Porque al parecer llegaron unas personas y les dijeron a Yisa que no podía estar grabando Y yo decidí grabar con mi celular para evitar cualquier cosa Pero lo importante es que les pude mostrar un poquito de cómo se ve este lado de acá Decoradito hasta el sol de hoy, hasta estas fechas cercas a la Navidad Lo que se ve aquí en la parte de afuerita pues son unos renitos Hay renos en todo el mall, en toda Antara hay renos y están pues aquí afuerita También están en la parte de adentro Pero bueno, quería mostrarles a ustedes un poquito de cómo se veía algunos lugares de la ciudad decoraditos de Navidad Así que nada, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video Estamos en temporada de Navidad Y porque estamos en temporada de Navidad, estoy subiendo videos todos los días a los cuales llamamos Vlogmas Todos los días videos en esta temporada tan hermosa y tan bonita Por favor no te pierdas el video de mañana Y si no has visto el video de ayer, míralo porque está buenísimo Armamos nuestro bolito de Navidad Netamente mexicano por primera vez Y vale la pena verlo, está divino Recuerda suscribirte al canal si aún no lo han hecho Darle click a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video Y dice también subió un video a su canal Se lo voy a dejar aquí abajo en la caja de información Para que lo pasen a ver Y bueno, de verdad, de verdad, de verdad Esta es una época para compartir Es una época de amor, de felicidad Y nada, les mando muchísimo amor a todos ustedes de cualquier parte del mundo Donde me estén viendo Yo soy Catherine Boyce, los amo demasiado Y no se olviden que tengo una dinámica Donde si quieren ganar una videollamada conmigo y con Yise Pues simplemente vayan al primer comentario de este video Y ya están todas las indicaciones Bye bye